Estamos recibiendo en este momento la asignación de 890 dosis de vacuna Sputnik V para poder cumplir la primera fase de la misma, de la cual se tiene asignado un 25% para finalizar con los empleados de salud pública y el 75% restante para poder vacunar a los médicos independientes, médicos jubilados, asimismo los médicos que no laboran en instituciones públicas ni privadas y que necesitan su vacuna. También se incluye personal de enfermería y personal que está expuesto en primera línea durante este año que ha durado la pandemia. Sí, pues nosotros estamos como región metropolitana realizando todo el trabajo para poder cumplir con las metas que se programan de acuerdo a las entregas de vacunas que nos realizan.